Ser Podcast También es bueno ahora que estamos en pleno mundial Estás, formas parte del Departamento de Relaciones Institucionales Del Español, ligado al fútbol Siempre, ya de por vida casi Bueno, es de agradecer Que el Español también haya Contado conmigo, la verdad que es un orgullo Poder volver a casa Y bueno, pues intentar ayudar al club En lo que haga falta, y oye, la temporada Pues no ha empezado todo bien Pero estoy convencido de que Después de este parón, pues el equipo Cogerá fuerza, cogerá energía Y ojalá pues podamos lograr los objetivos Y viendo mucho mundial, lo que puedes Todo, porque en los horarios Hay que adaptarse Sí, no, todo es imposible Ten en cuenta que también yo ahora estoy En horario escolar, también con el niño Y me cuesta un poco más Sobre todo el de las cuatro Pero bueno, me han quitado De las once, que me va mejor Y ahora pues me cuesta más, pero bueno Voy siguiendo todo lo que puedo, obviamente Porque yo creo que está siendo un mundial Bastante apasionado Sí, sí, yo la verdad es que lo estoy disfrutando Y hay partidos que están Que a priori, sobre el papel, puedes decir Vaya partido, acaba 3-3, 3-2 Partidazos, la verdad Joan, ¿cómo estás viendo a España? Ha acabado la fase de grupos Empezamos en todo lo alto Y parece que hemos acabado un poquito de bajón ¿No? En esta fase de grupos Bueno, al final Esto es el fútbol, ¿eh? O sea que Ni antes tan bien Ni era tan mal Bueno, yo veo a España bien La verdad En líneas generales Hombre, siempre se puede hacer mejor Pero bueno Y es que yo creo Es que ninguna selección Ha conseguido el pleno O sea que Yo creo que ninguna Ha ganado los tres partidos Tal cual, ninguna La única que podía Era hoy Brasil Y ha palmado Pues imagínate O sea que Que esto es duro O sea que nadie le ganaba Y bueno pues Ha habido muchas sorpresas Arabia ha ganado a Argentina Japón ha ganado a Alemania No se ha ganado a nosotros Oye pues que Está siendo No está siendo fácil Pero yo veo a Alemania bien Yo creo que España bien Yo creo que Que el objetivo principal Era estar en octavos Se ha conseguido Y yo pienso que ahora Es cuando realmente Empieza ya el verdadero mundial Que es cuando yo creo No tengo ninguna duda De que se va a ver La mejor versión De la selección Sin duda Desde que ha empezado Esta concentración Hemos visto Un discurso ambicioso Por parte del seleccionador Y los jugadores Creo que Un discurso positivo Un discurso de decir Aquí venimos a ganar el mundial Y por qué no lo vamos a decir Y me parece además Que tiene que ser La actitud correcta Tú ves similitudes Con algo de Aquella del 2010 Que fue campeona del mundo ¿Hay mimbres Para que esta selección Repita aquel exitazo del 2010? Hombre Por supuesto que sí Yo por lo que veo Desde fuera De dentro no estoy No te puedo analizar Pero al menos Lo que se ve Lo que transmite Al menos la selección La selección Al principio era Mucha ilusión Que hay mucha ilusión Que todo el mundo Tiene claro mensaje El camino que hay que seguir De Luis Enrique O sea Tiene su líder Detectado Que sabe lo que quiere Que bueno Pues gustará más Gustará menos Pero es un entrenador Claro Que creo que Eso también es muy importante Y oye Yo creo que Oye Por un mal resultado Que te llegue Contra Japón Pues tampoco nos tiene Que hacer dudar O sea que al final No hay que dudar Hay que confiar Hay que tener confianza En esta selección En cada uno de ellos Y por qué no Claro que sí Que se puede repitir Que no es fácil Obviamente Solo va a ganar una O sea Que se lo va a ganar una Pero al menos Yo creo que Bueno pues Que la esencia Y todo Pues yo creo que Todos los ingredientes Yo creo que se puede dar Luego claro Se tendrá que dar Pues puntuales Tener esa pequeña fortuna Que decanta un partido ¿No? Pero yo creo que Sí que se puede Se puede intentar Se va a luchar seguro Porque Luis Enrique Yo creo que La selección lo va a tener Que lo van a pelear Hasta el final Y oye Pues a ver si tenemos Esa pista de suerte Que tuvimos nosotros En Sudáfrica ¿No? Joan ¿Tú que estás O sabes lo que es Estar dentro De esa selección Ganando como digo En 2008 Y en 2010 ¿Cómo es de importante En un grupo En un torneo Como es un mundial El discurso del seleccionador ¿Cómo estás viendo Desde fuera La actitud de Luis Enrique Tanto dentro Como fuera del terreno de juego? Pues impecable La verdad es que impecable Porque le dice Las cosas claras Es muy transparente Lo que te decía antes Les gustará más Les gustará menos Pero yo creo que los jugadores Lo saben Y al final Pues ese mensaje Que te marca tu líder Pues ya sabes El camino a seguir Lo definiría Sería no tener el camino Pero bueno Está el camino Luego si llegará o no Ya veremos Pero yo desde que Por lo que se ve Desde fuera Yo creo que lo más importante Es el grupo La unidad del grupo Yo creo que la selección Lo tiene Yo creo que el grupo Es muy sano Aquí nadie se queja Yo creo que todos van a una Y luego pues Si tienes esa humildad Para enfrentarte a los rivales De saber que Que con la camiseta No se gana Que tienes que trabajarlo Pues yo creo que Tenemos todo a favor Pues para hacer algo Importante en este mundial Te sorprende La juventud De ciertos jugadores Y además con Con peso específico En la selección Esos Gaby Ese Pedri Ansu Fati Los momentos que sale Valde Que entró a última hora Chavales de apenas 18-20 años Que están siendo Jugadores importantes En la selección ¿Sorprende que en un mundial Tenga España jugadores De tan corta edad Siendo líderes? No Sorprender No Porque al final Si están ahí Es porque se lo han ganado Porque sus clubes Pues han demostrado Que pueden estar ahí Al final Luis Enrique No mira al DNI Sino mira al rendimiento Al final es el rendimiento El que te marca un poco ¿No? Son chicos que Bueno No sé si este mundial Lo vamos a conseguir Pero por lo que se ve Esta generación Puede marcar una gran época En 8-10 años ¿No? Para adelante O sea que Hay que tener también Esa alusión De que bueno Pues que Esta selección Bueno Llevamos ya 2-3 o 4 años Bueno Que se está pues Generando un gran grupo Pues una gran generación Y aquí tengo mucha confianza En ellos Yo estoy cometido Que esos chicos Estarán más de 10-12 años En adelante Seguro que cuando llega La cita mundialista Esta es la tercera Desde aquel 2010 Que salimos campeones Seguro que te acuerdas Mucho ¿No? De aquello ¿Cómo recuerdas tú La vivencia de Sudáfrica? Buah Brutal 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 Siempre que hay un mundial Pues siempre te ven Más imágenes Más Bueno pues siempre En la prensa Salen muchas cosas Y hombre pues fue una sensación Sobre todo un privilegiado ¿No? De poder vivirlo En primera persona ¿No? Jamás imaginé Poder estar en un mundial Siempre lo había Por la tele Y estar ahí Yo entiendo la alusión De estos chavales Que están ahora ¿No? En Qatar Y oye Hay que apoyarles Hay que animarles Que no duden Que disfruten Porque al final Hay que disfrutarlo Pero yo lo que viví En Sudáfrica Pues me quedaría marcado Para toda la vida Y no es porque Ya hemos ganado Sino que también ¿No? Pero por solo el hecho De vivirlo Y disfrutarlo Pues ya Ya es lo que me llevo de allí Joder Lo que pasa es que Joan Aquella generación De los futbolistas Que estabais En el momento además Las edades Yo creo que además Coincidió que prácticamente Todos En el mejor momento De su carrera deportiva Aquello fue una pasada ¿Eh? Sí Sin duda Es que se juntó todo ¿No? Esa juventud Esa veretanía La plenitud De condiciones De todos los jugadores Joder Es que hasta me hacían buenos Hasta a mí Imagínate Y salió bien Anda, anda No seas modesto Que tú fuiste Jugadores importantes Y de los que jugaron Muchos minutos En la selección ¿Eh? Bueno El mundial Todos O sea No me puedo quejar Por eso te digo Pero siempre es bueno En momentos complicados Si levantaba la cabeza Veía a Xavi Veía a Anista O veía a Xavi Alonso Tranquilizaba Se me pasaba Ya un poco todo O sea Que también Los compañeros Los compañeros ayudan Obviamente Claro que sí Joder Aquella selección La verdad Es que Te pones a pensar Miras La convocatoria Y dices Joder Esto es irrepetible Joan O sea Es muy difícil Que esa generación Vuelva a pasar Que nos ilusionamos Por supuesto Pero es que Aquello fue la releche Hablando mal y pronto Sí Es que Si dice rápido Es que Logramos un triplete En 2008 2010 2012 Es que esto Yo no sé Si lo volveremos a ver Ojalá que sí Pero es muy difícil Esa generación De bueno No solo los 23 Y no sé Si pasaron más En ese triplete O sea Que esa generación Ilusionó muchísimo Pero bueno Por desgracia Es pasado O sea El fútbol solo es presente Y el presente Es lo que están ahora Y bueno Eso quedará en el recuerdo Y ahora es el presente Y ojalá Pues yo creo Que Luis Enrique Que está trabajando para esto Pues para crear Una buena generación De jugadores Un abanico De muchos jugadores Que puedan otra vez Pues intentar Pelear por lo más alto De todas maneras Joan Los millennials Que les pilla La primera Eurocopa El Mundial Y la segunda Eurocopa Con 12 10 11 13 años Joder España lo gana todo Luego llegó Brasil Rusia Empezamos a caer Francia O sea París Quiero decir Y se debían pensar Que esto es así Es que los de Antes hemos pasado mucha hambre Con los cuartos de final Los cuartos de final La fase de grupos Que si Corea Que si Joder Hay mucha tela Antes también Sí No todo ha sido bonito Las elecciones Que también ha habido momentos difíciles Joder y tanto Y la gente A lo mejor no se acuerda De eso O sea Pues me acuerdo también Del Mundial De Estados Unidos Que fue muy cruel También para nosotros O incluso Pues mira El otro día El balón ese de Japón Si sale o no sale Por la línea de fondo Cuando en Corea Un balón de Joaquín Resulta que está Un metro dentro Pero son cosas Que tampoco hemos tenido Suerte en momentos puntuales Pues esperemos que esto cambie Y a veces son cosas Que también Decisiones arbitrales Son cosas que no se pueden controlar Lo que se puede controlar Controlar sí que es El trabajo El esfuerzo De la selección Y eso es negociable Y seguramente Que eso va a traer Pues mucho éxito También En el 94 El codazo Eta Soti Precisamente a Luis Enrique El VAR nos habría salvado A día de hoy Y en el 2002 Con la jugada Que dices Del pase de Joaquín Que estaba dentro Dentrísimo También habríamos pasado A semifinales Lo que cambia El fútbol ¿A ti te gusta el VAR O no te convence? ¿Te convence o no? Bueno a ver Yo creo que el VAR Sí Yo creo que ayuda Al final Es una tecnología Que ayuda Pero yo creo Que se puede Se puede mejorar Como todo Yo no sé Lo que es Pero yo creo Que también Se pueden mejorar Muchas cosas Pues Que unos digan Que sí Y otros Que no Que a veces Es un lío Eso es un lío Pero al final La polémica En el fútbol Siempre ha existido Y se estirá No existirá O sea que Y a ver Aunque esté el VAR Los salvos O que sea También se pueden equivocar También tienen el margen De error O sea que tampoco pasa nada O sea que Arretando el VAR Parece que los salvos No se pueden equivocar Pues se equivocarán Pero menos O sea que Que también Tenemos que tener Un poquito De ser flexibles En eso Que también Todo el mundo falla A veces Yo no creo que sea 100% Cierto lo del VAR O sea Tienen que tener Algo Un pequeño fallo Pero bueno Yo creo que Todo lo que sea Mejorar el fútbol Oye pues Mucho mejor Cuéntaselo a los uruguayos Que están con un rebote Con el VAR Que no veas Sí bueno Perjudica Queremos que nos den Queremos que nos den Explicaciones Dice Sí pero Cuando te beneficie Saca también el comunicado Y entonces te creeré Si solo lo haces Cuando te perjudica Ya no te creo Y tiene toda la razón Del mundo El gran Iturralde González Que Es un grande Es un grande Sí sí Desde hace mucho tiempo Lo estamos aguantando ya Iturralde Desde hace mucho Pues lo siento por vosotros De verdad Sí yo también Yo también Joan Cantevilla Muy buena gente Muy buena gente Sí señor Que es un placer charlar contigo Que nos alegra un montón Que te vaya bien Y que te mandamos Un abrazo muy fuerte Vale cuídate Igualmente Muchas gracias por la llamada Un abrazo muy grande Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio